Un día 28 de enero ¿Cómo me hiere esa fecha? A don Lamberto Quintero Nos llegue a una camioneta Iban con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Un compañero le dice Nos llegue a una camioneta Lamberto sonriendo dice Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado Rugieron dos R15 Ahí quedaron dos muertos Enemigos de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Tres días después de su muerte Vuelve a sonar masivo Ahí quedaron dos hombres Por esos mismos motivos Pues te queda tierra blanca Tú que los viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca lo podré olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Juliacán Que hace falta en Juliacán Gracias.